Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos Se acerca el 14 de febrero, es por ello que hoy les voy a enseñar a hacer esta cajita personalizada con la imagen animada de Florc Sabemos que el 14 de febrero es el día de San Valentín, el día de los enamorados Espero que esta idea les guste, como pueden ver está muy fácil de hacer y con muy pocos materiales Ahora vamos a ver la lista de materiales y el paso a paso Vamos a utilizar cartón, aquí está la medida Vamos a trazar ahora 16 centímetros Trazamos la línea Vamos a medir acá la mitad, que son 13 centímetros Y trazamos la línea Aquí voy a medir 4 centímetros Para dibujar este corazón Me parece que trazando estas líneas se hace más fácil Ahora vamos a dibujar a Florc Vamos a cortar Esta sería la base Nos quedaría así Acá ya corté la tapa, recuerden que para la tapa deben de dejar más o menos de 2 a 3 milímetros más grandecita que la base Para que pueda tapar la cajita Acá lo que hice fue forrar esta base así, la forré también por este lado Igual la tapa, la forré por esta parte así, dejé el corazón rojito acá Este todavía no lo vamos a forrar esta parte superior Este corazón lo hice así Saqué el corazón del tamaño de la base y al cortarlo para la tapa lo corté más grandecito Vamos a utilizar cartulinas de colores Ahí tienen la medida Vamos a pegar así Los colores son opcionales los que más les guste Voy a tomar ahora la tapa Y voy a colocar así Esta parte donde uní en la mitad Y vamos a doblar así A ras del corazón O en el borde del corazón Vamos a doblar Así como le estoy diciendo acá En esta parte en el borde Doblamos ahí Ahora voy a tomar el corazón Y lo voy a repasar acá Para cortar vamos a hacerlo así Para que el corazón pueda abrir No lo vamos a cortar en el extremo del todo Como pueden ver Así Empezamos a cortar acá Como les digo para que el corazón abra hacia los lados Voy a cortar esta parte acá que me sobra Y miren que abre así Ahora voy a tomar la base Y vamos a utilizar una tira en cartón blanco De 4 centímetros de alto Que sería para pegar así Solo acá la imagen de flor Porque al corazón Le vamos a pegar otra tirita De los mismos 4 centímetros de alto En esta parte Para que nos quede el corazón rojito Nos quedaría así La base Y esta sería la tapa Que le pegué una tira de 2.5 centímetros de alto Igual roja en esta parte del corazón Y tapamos y tapa perfectamente Ahora voy a tomar este corazón en cartulina Y lo voy a doblar así Vamos a cortar acá Y voy a aplicar silicona líquida Para pegar en esta parte Porque quiero que el corazón En la parte superior Quede rojo Y pegamos esta otra Vamos a utilizar cinta ilusión De 42 centímetros cada una Pegué así Y voy a aplicar silicona líquida Para pegar el corazón Ahora sí Voy a hacer lo que más me gusta Vamos a darle Vamos a darle formita A la imagen Vamos a delinear Con el marcador negro Este es de punta gruesa Y ahora voy a hacerle La carita O a pintar la carita de flor Voy a hacer acá Dos corazoncitos De cacheticos Acá corté dos tiritas De 1.5 centímetros Que sería para darle formita A las manitos O para hacer las manitos En esta parte Les hice esta formita Y vamos a pegar así Dentro de la tapa Vamos ahora A pegar las manitos Pegamos Pegamos las manitos De la tapa Están viendo que es la tapita Yo quite la base Para que de pronto No fueran a pegar mal Bueno Acá lo que hice fue cortar Dos corazones Uno fucsia Y uno azul así Esta cartulina azul Mide 9 x 9 centímetros Los corazones si desean Los pueden cortar más pequeños Y ahora lo que voy a escribir es Love you Y voy a hacer Este corazoncito Para decorar esta rayita Ahora acá en la parte Interior Vamos a escribir Un mensaje El mensaje ya es Lo que ustedes deseen Yo estos mensajes Los saco de Google O a veces de canciones Como les digo Es lo que ustedes deseen Y la palabra que no debe faltar Como les digo siempre Que es te amo O no sé si le digan Te adoro O te quiero mucho Si están empezando la relación Y voy a decorar con corazoncitos Toda esta parte Le voy a pintar corazones Siluetas de corazones Igual acá Pinté Un corazonice Otros dos Más corazoncitos En esta parte Siluetas En este empate Donde abre Dos corazones Me parece que queda Muy linda así Decoradita Bueno Ahora voy a hacer Acá unos corazoncitos Y unos punticos Pero esto es opcional Esto es que yo lo quiero hacer Es opcional Me parece que queda bonito Y ya Lo que voy a hacer Es hacer El moño Y acá en la base Lo que dice Voy a escribir Este mensaje No existe Nada tan bonito Como recibir Un mensaje Tuyo Sea la hora Que sea Este donde esté Bueno Ya van mirando El mensaje Bueno Ahora solo queda Tapar la cajita Amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado La cajita Como pueden ver Está súper fácil de hacer Y muy bonita Muy novedosa Si te gusto Regalame un like Comparte el video Con tus amigos Y no olvides Suscribirte a mi canal Hasta la próxima